Y les quiero compartir una noticia positiva. Ayer hablamos con dos españolas en Turquía. Nuestra comunicación con ellas se cortó cuando comenzaron a sentir los efectos de una réplica. Esta mañana pudimos volver a hablar con ellas. Se encuentran bien y me contaron que el temor de otro temblor sigue presente, pero que entre sus planes sigue estando ayudar a quienes más lo necesiten. Cualquier movimiento que notamos así un poco extraño ya creemos que es y enseguida nos ponemos en alerta. Estamos en modo sobrevivir porque nosotras tampoco tenemos agua. Entonces estamos ayudando, pero los vecinos también nos están ayudando a nosotros. Nosotros también estamos dando comida, nos dan agua, damos agua. Esto es una ayuda comunitaria, esto es la comunidad. Por ejemplo... Así es, María y Paula tienen 23 y 27 años y bueno, creo que su valentía se siente desde aquí. Dicen que en estos momentos lo más importante no es el dinero, sino donaciones como abrigos, ropa, cobijas y sacos para dormir, ya que muchas personas han perdido hasta lo más básico en esta tragedia. María, muchas gracias. Y qué lindo en medio de esta tragedia.